Buscaba Sebastián Fernández Minuto 14, Salomón, Martín ¿Alguno de ustedes está con intenciones de relatar, por ejemplo? Que podamos cambiar en cualquier momento ¿A qué viene eso? 14 minutos y ya tengo ganas de cambiar relator, Martín Salomón, ¿quién estaba mejor? Martín anda muy bien para eso Bien, bien Martín, vaya calentando la bola Hizo Haller, el lateral, cabezazo de Michael ¡Gol! Gol de Danubio por arriba, Guillermo May El 10 de la franja, gana Danubio Frente a Defensor Sporting en Jardines Por 1 a 0, Guillermo May, el gol Y entre cambio y cambio, el que cambia el resultado del partido es Danubio El que vuelve a convertir, como lo hizo en el arranque del torneo Se transformó en figura importante, decisiva, determinante Para el equipo de la franja Esmay Pero el quede defensivo del Violeta es insólito Un lateral, un lateral Muy bien ejecutado, con mucha potencia Un lateral que se transformó en centro Pero no deja de ser un lateral Y los zagueros se quedan parados, perplejos Insólita reacción del fondo de Defensor Brillante cabezazo de May Para poner en ventaja al equipo local Notable la potencia lateral Y ni que hablar el cabezazo